Buenos días a todos y a todas, soy Javier de Comunidad Xbox y aquí estamos con un unboxing de la nueva Xbox One S que acabo de recoger esta mañana de la tienda. Y para que os hagáis una idea, un poco de una comparativa, tengo aquí la Xbox One clásica, si se puede decir así, y para que vayamos comparando tamaños, el mando incluso, el power, el recargador, de todo. Bien, pues vamos a empezar, que lo estamos deseando. Bueno, aquí tenemos la Xbox One S, el modelo de 2TB, que acaba de salir esta mañana, y vamos a proceder a abrirla y a ver que contiene la caja. Vale, voy a quitar esto. Una por aquí, una por aquí. Bueno, recuerdo un poco las, en lo que lo voy abriendo, recuerdo un poco las funcionalidades. Esta nueva Xbox, además de ser un 40% más pequeña, que bueno, veremos como de más pequeña es realmente, tiene la opción de tener 2TB de disco duro, que es el caso de este modelo, y también dispone de HDR, que es una funcionalidad que permite que los colores de los juegos se vean más realistas, más, sí, más realistas, se ven con mayor profundidad los colores. Y, asimismo, dispone de un nuevo mando, un nuevo modelo de mando, que enseguida descubriremos. Bueno, podéis ver aquí la caja, la verdad es chula, me la he tenido que cargar un poco por aquí, pero la verdad es que esto es bonito, ¿no? Tenemos Rise of the Tomb Raider, Halo 5, Geeks of War y Forza Motorsport, que son un poco los nuevos juegos que han sido anunciados últimamente. Entonces, bueno, vamos a proceder sin más al unboxing, que ya sé que lo estaréis deseando. Entonces, ¿qué tiene primero? Bueno, primero viene con esto que me parece que es un manual de instrucciones. Sí, es un manual de instrucciones muy básico para las funcionalidades de la consola, lo que es el mando, dónde se colocan las pilas, cómo se enchufa, etcétera, etcétera. No le vamos a prestar mayor atención. Y aquí, en el lado, tenemos, imagino, que es el cable de corriente. Bueno, aquí tenemos el cable de corriente, efectivamente. Realmente, recordaros que esto es lo único relacionado con la electricidad que tiene esta Xbox. Lo que quiero decir es que, frente a este Power Brick, que os recuerdo que es externo a la Xbox One, como ya sabréis, esto es lo único que se verá, digamos, de fuera en la Xbox One S. El Power Brick está integrado y, por tanto, no tendréis que ir cargando con esto, que es del tamaño de una rata bastante grande, si se puede decir así, y que es un poquito incómodo, todo ha de decirse. Entonces, este es el único cable de corriente, bueno, un cable de corriente bastante común. Me parece que es compatible... no quiero decir una tontería. No, vale, no es compatible, no es el mismo enchufe, pero parece que es compatible con... Es el estándar, no sé si lo veis un poco, es un estándar este tipo de enchufes, entonces creo que lo podéis usar con otras cosas en ese sentido. Bueno, vamos a proseguir. Aquí tenemos... uy, perdón, se me ha olvidado esto. Vale, aquí tenemos el nuevo mando y el cable HDMI. El cable HDMI, bueno, es un HDMI... es 2.0, admite 4K en 60 fotogramas por segundo, que esto es una de las funciones que presenta esta consola, es que se puede ver contenido en 4K. No se puede jugar a 4K en el sentido de no disponer la potencia suficiente como para dar 4K nativo en videojuegos, pero sí que reescala juegos a 4K. Lo que quiero decir es que si tenéis una televisión 4K, sacaréis bastante provecho del Xbox One S, aunque no juguéis juegos en 4K nativo, que ya sería Scorpio y eso ya es para otro unboxing. Bueno, un HDMI normal y corriente, bueno, 2.0, pero no tiene mayor detalle. El nuevo mando, el famoso nuevo mando. Entonces, este mando, ¿qué nos ofrece? Además de, bueno, tiene un diseño bastante nuevo, como podéis ver. Es... mira, tengo aquí el otro, lo vamos a comparar. Bueno, lo tengo con la funda, pero es igual. A ver, el grueso del mando es lo mismo, como podéis ver, pero tiene un ligero rediseño. Bueno, primero, evidentemente, el color, como ya podéis verlo. Y aquí detrás, como vosotros no lo notáis, pero yo sí que lo noto cuando lo cojo, aquí detrás tiene un grip que sencillamente mejora todo lo que es agarrar el mando, digamos. Bueno, los botones son bastante clásicos, en esto no ha cambiado gran cosa. El botón de Xbox One, el botón de conexión, los sticks... Ah, importante, tiene un conector audio jack, a diferencia del mando de la... Este es el mando del Xbox One del año de salida, digamos. Y como veis, este no tiene conector para audio jack, había que comprar un adaptador. Y este sí que dispone de un audio jack, como podéis ver aquí, para que conectéis auriculares, micrófonos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ofrece este nuevo mando a nivel interno? Primero, según Microsoft, el alcance, con respecto a la consola, es el doble. ¿Vale? No sé si el alcance de esta, así a ojo diría que son unos... Igual son unos 5 o 6 metros útiles, pues este deben ser unos 10 o 12 metros, en principio. Podéis jugar de más lejos, no sé cómo de lejos tenéis la consola del mando, pero ahora deberíais poder jugar desde más lejos. Otra cosa muy importante, este mando tiene Bluetooth. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos conectarlo con nuestro ordenador, o con nuestro móvil, o con nuestra tablet, que tengan Bluetooth, evidentemente, para poder jugar directamente. No hacen falta cables, no hacen falta adaptadores, no hacen falta USBs, nada. Conectáis directamente el mando al dispositivo a través de Bluetooth y ya lo podéis usar. Entonces, no sé si alguno tendrá PC para jugar, pero bueno, es un añadido que es interesante. Muy bien, por aquí el mando, lo vamos a dejar por aquí. Y, bueno, aquí viene un cable micro USB, imagino. Ah, no, las pilas, las pilas vienen. Sí, porque sigue yendo con pilas. En fin, vamos a dejar esa discusión para otro momento sobre si es una estrategia acertada. Bien, y por fin, después de dos meses de espera, tenemos la Xbox One S en sí. Entonces, bueno, aquí tenemos una caja, ¿qué nos viene en esta caja? Nos viene, si no me equivoco, una suscripción a Xbox Live Gold, que por razones evidentes no os he enseñado el código, porque lo quiero para mí. Pero bueno, esto es un mes de Xbox Live Gold, si no me equivoco. No, un mes no, son 14 días. 14 días de Xbox Live Gold gratis, para prueba. Entonces, lo vamos a dejar aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos, si no me equivoco, exacto, tenemos el soporte. ¿Para qué es esto? Esto sirve, permite poner la Xbox One S en horizontal, o sea, perdón, en vertical. La podemos poner en vertical, una cosa que no podíamos hacer con la Xbox One precedente, como sabréis. Atención, esto solo viene con el modelo de 2 terabytes. Si compráis el de 1 terabyte o el de 500 gigas, no os vendrá incluido en la caja este stand. Es lo que tengo entendido. Tenéis que comprarlo aparte, creo que son 25 euros o algo así. Bueno, no sé hasta qué punto os puede ser útil, por lo tanto, bueno, a mí ya me gusta tener el stand si me lo incluyen, pero no sé hasta qué punto os puede ser útil este, no, esto es para poner la consola en vertical, no sé si a lo mejor tenéis un salón en el que eso sea necesario. Eso ya es una opción de cada uno. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues manuales de instrucciones y tal. Vale, sí, manuales de instrucciones más clásicos. Bueno, por fin, por fin, por fin, ya hemos vaciado la caja. Ya tenemos aquí la Xbox One S. Aquí la tenemos, voy a apartar un poco esto, para que podáis verla bien. Aquí la tenemos y entonces vamos a echarle un vistazo ya. Bueno, quito el papel burbuja este y aquí la tenemos. Estupenda, fijaos bien. Me voy a quitar el plástico para que podáis verla bien. Bien, esperemos que no se me caigan. Vale, me quito por aquí, me quito por allá. Y, atención, aquí la tenemos. La voy a acercar para que podáis verla bien. Por aquí. Estoy flipando al verla, ¿eh? Es un diseño completamente, me recuerda, sin ánimo de iniciar una guerra entre compañías, me recuerda un poco un diseño del Apple TV, del Apple TV original. Bueno, es un diseño muy sobrio, como podéis ver, no es nada complicado, no es nada abultado, es un blanco bastante, es un blanco mate, además es muy bonito realmente, ¿eh? Lo estoy viendo aquí en directo y es muy bonito como dispositivo, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué nos ofrece. Por la parte delantera. Bueno, tenemos aquí, vale, aquí tenemos un USB que es bastante útil porque, como recordáis, mirad, la tengo aquí, no hace falta que recordéis nada. Como recordaréis, en la Xbox One original, el conector USB delantero está aquí en el lado. Lo que, hombre, si la tienes, si no, no hay problema, pero si la tienes pegada a una pared, te obliga a desplazarla para poder enchufar, para poder enchufarlo. Entonces, bueno, es poco práctico en ese sentido. Pues ahí ya no hay más problema porque tenemos la conexión USB aquí delante. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, si no me equivoco, no, aquí nada. Vale, aquí tenemos dos cosas. Primero, el botón para conectar los mandos. De nuevo, en la Xbox One antigua, el botón estaba aquí y era un poco incómodo. A mí se me hacía un poco incómodo llegarlo aquí desde el lado, tocarlo y tal. No estaba muy bien pensado en ese sentido. Pero el botón para conectar mandos lo tenemos aquí delante. Esto lo mantenéis pulsado. Bueno, ya se conocéis un poco, mantenéis pulsado el botón del mando y os permite conectar un mando ajeno a este Xbox One. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto de aquí? Esto es un IR Blaster. ¿Para qué sirve? Esto permite a la Xbox One emitir frecuencias infrarrojos para conectar a otros dispositivos. Un televisor, un sistema estéreo, un sistema de, un canal, que sería un canal plus, un imagen y otra clase de cosas. Las podéis enchufar, perdón, las podéis encender desde la Xbox One. Tiene esta funcionalidad gracias al IR Blaster. Bueno, este es el botón de encendido y apagado, que es físico. Mira, podéis oír el clic. Es físico, al contrario del de la Xbox One original, que como recordáis era capacitivo. Pues este es un botón físico, lo que la verdad no está mal. Hombre, a mí nunca me ha fallado, la gente se queja, a mí nunca me ha llegado a fallar realmente el botón capacitivo. Nunca he llegado a encenderla por accidente. Pero bueno, puedo entender que a lo mejor gente que a lo mejor ha limpiado por encima, tal, la haya encendido por accidente. Bueno, pues esto ya no ocurrirá porque es un botón físico. También es un botón físico, por cierto, el de expulsión de disco. Tampoco es capacitivo. Bueno, por los lados no hay gran cosa. Rejillas de ventilación, claro. Bueno, esto es un tema que ya hemos escrito un artículo, un compañero de reacción ya ha escrito un artículo sobre ello, ¿no? Que nos preocupaba un poco que la Xbox One pudiera ser, la nueva Xbox One, la Xbox One S, pudiera tener problemas de sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque, hombre, si tiene más potencia que la Xbox One original, es más pequeña y encima tiene todo esto, ¿no? Que es el transformador metido dentro, es razonable pensar que emite más calor y, por tanto, como es más pequeña, pues nos puede preocupar el que tenga problemas de calentamiento. Bueno, esto lo veremos en una review que haré más adelante. Veremos si efectivamente, si se oye más, si hace más ruido, si se calienta de forma significativa. Pero, a priori, bueno, podemos ver que lo que Microsoft ha hecho es optar por agujeros de ventilación. Los podéis ver claramente un poco por todas partes. Aquí hay otro y aquí hay otro más. Y por detrás también, por supuesto. La parte de detrás, vamos a aprovechar para echarle un vistazo. Vamos a ver puerto por puerto. Entonces, aquí tenemos un Kensington, que es un puerto de seguridad para evitar que os la roben, si no me equivoco. Es una especie de candado, al final. Aquí tenemos un puerto Ethernet, que permite conectarlo a un router inalámbrico de forma alámbrica. A través de un cable Ethernet, para descargas más rápidas, etcétera, etcétera. Esto es una salida de audio óptica. Esto ya estaba en la Xbox One original y permite sacar de la consola audio digital descomprimido, de alta calidad. Bueno, esto para los melómanos, digamos, ya es más interesante. ¿Qué más? Aquí tenemos, vale, aquí tenemos la salida del Air Blaster, que también es para, imagino que también es un poco la misma funcionalidad que lo de lo delante, pero por si lo queremos sacar de forma externa para rutearlo a un aparato concreto. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos dos USBs, 3.0, ponen USB1 o USB2, no tienen pérdida, y seguimos teniendo el HDMI, esto debe ser el in, sí, perdona, el HDMI out y el HDMI in. Como siempre, aquí para, digamos, sacar la señal de la Xbox One a un televisor, y aquí para hacer entrar, de nuevo, un sintonizador de externo, un aparato de un canal plus, lo que sería, en general. Y aquí el, bueno, el cable de corriente, que de nuevo, esto es, aquí sale el cable directamente y directamente se enchufa, no hay un power brick, no, está todo incorporado. Entonces, como habréis notado ya, efectivamente falta el cable de, el conector dedicado al Kinect, que en este modelo no está. Entonces, para los que tengáis Kinect, os arreglará saber que Microsoft ofrece un servicio que es, si tenéis un Kinect, metéis el código del producto en su página web, y os mandarán gratuitamente un adaptador USB Kinect, para que lo podáis enchufar por aquí, porque la consola, digamos, está preparada para recibir Kinect, lo podéis usar, con los juegos, no hay ningún problema, pero, como no hay cable, no hay conector dedicado al Kinect, tenéis que usar un adaptador. Pero bueno, se puede comprar, no quiero decir una tontería, pero imagino que por unos 30 euros, pero si ya tenéis un Kinect, y ya tenéis, metéis el código del producto, os darán uno gratis en Microsoft, se han portado bien en ese respecto. Bueno, no queda mucho más que decir, más allá de, bueno, podemos hacer la comparativa de tamaños, que en Internet ya hay unas cuantas, pero bueno, para que veáis un poco, vamos a despejar un poco esto, para que veáis un poco, ¿no?, cómo son comparadas. Entonces, aquí tenemos la Xbox One S, a un lado, no, a un lado del ring la Xbox One S, para que la veáis bien ahí, y a otro lado del ring la Xbox One original. Vamos a ver, que lo veáis bien el tema de tamaño. Bueno, bueno, hombre, ya podéis ver claramente que son, es bastante más alta, digamos, la Xbox One original, pero no es sólo que sea más alta, sino que como veréis ahora, si la pongo encima, es significativamente más pequeña. Es, digamos, el impacto, no sólo que sea más pequeña físicamente, que es evidente, el impacto visual que tiene no es comparable, porque esto parece, esto es el tamaño de una PlayStation 4 prácticamente. A ver, es un poquito más grande que una PlayStation 4, es un poquito más alta, digamos. Pero como la PlayStation 4 es un poquito más larga, me parece que en dimensiones debe ser, no lo he calculado precisamente, pero debe ser en dimensiones, en volumen, el espacio que ocupa, debe ser más o menos igual a PlayStation 4, sino un poco inferior. Esto tiene el tamaño de, esto tiene el tamaño de un sintonizador de TDT externo, ¿no?, con un Digital Plus grande. En el fondo tiene el mismo tamaño y recordados que tiene 2 TB de RAM, que en este caso, en esta es la Xbox One original, es la de 500 GB, tiene 4 veces más espacio de almacenamiento, las especificaciones técnicas exactas, no las sé, pero se supone que es un poquito más potente que esta. Bueno, se ha rumoreado que puede tener, puede dar rendimiento mejor en general, pero según Microsoft, esta potencia extra se dedica exclusivamente al HDR y al reescalado a 4K. Bueno, ya haremos un análisis, yo en la review ya os diré si efectivamente es más, da mayor rendimiento que la Xbox One original o no. Eso ya lo veremos cuando la haya probado. Y bueno, pues poco más, como podéis ver, tenéis la comparativa de tamaños. Pues la verdad es que es un producto que se siente de buena calidad. La Xbox One también me ha servido muy bien durante estos años, pero la verdad es que la Xbox One S se siente un aparato de mayor calidad y si no me equivoco, lo digo ahora mismo, vale, efectivamente pesa menos que la Xbox One. No las he pesado exactamente, pero la Xbox One pesa más definitivamente. Entonces no sé exactamente cómo se las han apañado los ingenieros de Microsoft, pero desde luego esto es más pequeño significativamente, como podéis ver, mira aquí, es más ligero, lo puedo levantar con una mano y la otra, la otra, es difícil levantarla con una mano. Es más pequeña, es más manejable, esto se puede meter fácilmente en una maleta, viendo el tamaño que tiene. Tiene el tamaño de un portátil grande, un portátil de 15 pulgadas, para que veáis un poco, esto se puede llevar a una fiesta LAN fácilmente. Te lo metes en una mochila, si lo envuelves bien con una toalla o algo, esto se puede llevar fácilmente a una fiesta LAN. Frente a que esto, bueno, tienes que sumarle, a esta tienes que sumarle el Power Brick, tienes que sumarle, es más grande, es más pesada. Y, por lo tanto, yo creo que es mejor, ah, bueno, antes de terminar, vamos a ver, vamos a ponerla de pie, para que veáis cómo funciona el stand, ¿vale? Entonces, no tengo muy claro cómo se pone de pie, no os voy a engañar. A ver, ¿cómo debe ir esto? Es que lo vi en M3, pero... Momento, ¿eh? Vale, es por aquí, ¿vale? Se pone de pie por aquí, tiene aquí unos, igual no lo veis, pero tiene aquí unos resortes, unos agujeros, por lo tanto, se encaja así, si no me equivoco. A ver si lo consigo. Pues no, no lo estoy consiguiendo. A ver, un momento, vamos a ver, ahora, 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 ahora sí. Entonces, vamos a intentar ajustarla bien, que no se me caiga. Ahora, vale, pues mira, fijaos, se puede poner de pie, estupendamente, el stand, digamos, se integra, como podéis ver, voy a quitar el cable de aquí, se integra en lo que sea, en la parte de abajo de la consola, y, bueno, pues ya la podemos tener de pie, sin un impacto visual muy grande, que, bueno, venga, voy a hacer la prueba, pero... La Xbox One original no se puede usar de pie, ¿eh? Como sabéis. Esta sí, esta podéis jugar a juegos, lo queráis, de pie, está diseñada para poder ser jugada de pie. Si pusiese esta boca arriba, bueno, ya podéis ver que esto tiene el tamaño, esta, la Xbox One original, es un poco como la PlayStation 3 original. La verdad es que es bastante grande, pero no solo es bastante grande, tiene un impacto visual, es bastante mayor el de la Xbox One original. Bueno, ya lo podéis ver, se puede poner de pie, estupendamente, y, evidentemente, esto se desacopla, se desacopla bastante fácil. Yo antes, me ha costado un poco porque era la primera vez que lo hacía, pero es bastante fácil de acoplar y desacoplar, y es bastante sólido, es bastante... Yo, la verdad es que no me da la sensación de que se caía ni nada. Bueno, pues hasta aquí este unboxing. Ya tenemos aquí la Xbox One y la Xbox One S, y en breves, en unos días, sacaremos una review en comunidad de Xbox sobre un poco qué funcionalidades ofrece, si realmente es lo que promete ser. Miraremos el tema del rendimiento, porque la verdad es que es interesante ver si aquí los juegos realmente corren mejor o es algo puramente marketing. Y, bueno, os mantenemos informados de las novedades sobre Xbox, como siempre. Soy Javier, me despido, y hasta otra vez.